Hoy prepararemos unas alitas estilo oriental. Para los ingredientes tenemos alitas, tenemos sésamo tostado, jengibre, lima, miel y salsa de soja. Tenemos cebolla de rama, un poco de picante y un diente de ajo. Bueno, comenzamos. Vamos a cortar las alitas. O sea, se les un poco una raja para que pueda absorber el aliño que le vamos a poner. Solo un poco. Los agujeros los vamos poniendo aquí en el bol. Bueno, ahora ya tenemos casi todas las alitas. Entonces, en este punto vamos a coger un poco de jengibre y lo vamos a pelar. Esto lo le vamos a quedar. Y vamos a coger un rallador y vamos a rallar un poco de jengibre. Esto le aportará mucho sabor a la salita, ¿vale? Una vez hayamos rallado el jengibre, rallaremos un diente de ajo. Vale. Vale, pues hemos hecho esto. Cogemos la lima. Le echaremos también un trozo de lima. Unas gotitas de lima. Vale. Seguidamente echaremos un poco de aceite de soja. ¿Qué digo? De soja. Y un poco de aceite de oliva. Vale. También un poco de sal, aunque ya la salsa de soja tiene, también le echaré un poco de sal. Y removemos bien, ¿vale? Está molestado a las manos. Más bien. Para que todo el sabor coja. Vale. También llegado a este punto, cogeré el picante. El picante es opcional, ¿vale? Lo podéis echar o no lo podéis echar. Yo sé que le echo un poco. Que me gusta que quede un poco picante. Vale. Eso ya está porque se también pica un poquito. Y le echaré también para que coja gusto de picante, ¿vale? Y seguimos moviendo. Vale. Lo dejaré que repose unos minutos, ¿vale? Bueno, ya ha reposado un poco las alitas con el aliño. Vamos a tirar un poco aceite, pero muy poquito nada. O ya tiene esto. Y vamos a subir el fuego a tope. Vamos a ver si ya está. Me parece que le queda un poco. Podemos avanzar. Que tengo aquí esta cebolla para cortar. Mientras me espero que está caliente la paella. Vamos a cortar esta cebolla. Nosotros utilizamos toda la cola de la cebolla, ¿vale? De esta cebolla larga. Porque para hacerle encima, nosotros siempre le echamos que queda muy bien y muy gustoso. Aquí en España suelen tirarlo, la cola, y solo utilizan la parte blanca. Pero nosotros allá en Latinoamérica se usa también la parte de la cola, ¿vale? Bueno, parece que ya está caliente. Vamos a echarle pastelitos. Vamos a echarle. Huele muy rico. No me caen todas, pero… con una caída muy corta vale, dejamos que se frían un poco y seguiremos con esto de aquí y con lo de nuevo lo ponemos así esto ya lo necesitaremos esperemos que esto es corto bueno, iremos picando la cebola, ¿vale? vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vale vamos a retirarlo estamos tirando tirando las arritas están doraditas a ver si el olor que desprende esto vamos a dejarlo un poco tapado y dejamos que se haga un momento vale vamos a ponerlo aquí está muy bien vale, pues en este punto vamos a echar la cebolla y le vamos a echar un poco más de salsa de soja y le vamos a echarle un poquito de miel vale y le vamos a echarle un poco bueno, ya hemos remanado un poco vamos a echarle un poco de cilantro vamos a echarle un poco de cilantro echaremos unas hojitas de cilantro las hojitas de cilantro es opcional, ¿vale? si queréis o no y ahora vamos a emplatar queremos también esto para que no se vaya todo tenemos unas arritas ahora con este es mejor están muy buenas así dejadme en los comentarios si lo habéis probado bueno, este ya creo que es suficiente bueno, aquí tenéis unas alitas y he traído para hacer de acompañamiento o rúcula una ensalada de rúcula con mango que vamos a alinear un poco con un poco de sal unas gotitas de lima y un poco de aceite de oliva y ya está tenéis estos dos platos y para decorar esto le echaremos unas el sésamo tostado y tenemos dos platos para el menú ensalada de mango con rúcula y las alitas estilo oriental que aproveche ¡Gracias!